Uff, lo que me duele la oreja con el pendiente este. Es muy mono, pero duele mucho. Tengo que aprender a ponerme lo mejor. Hola a todos, bienvenidos al canal un día más. Muchas gracias por volver si eres reincidente. Y si eres nuevo, ya sabes, dale al botoncito rojo que dice abajo, suscríbete. Además, no olvides activar las notificaciones para ser de los primeros en ver todo lo que hago. Si es que te interesa, claro. Bueno, el maquillaje que os traigo hoy es este. Está llamado como Sexy Dark Glam. Sexy Dark Glam, sí. Y es una colaboración de maquillaje con algunas muchachas increíbles, guapísimas, talentósimas de Instagram. Así que os la dejo por aquí, os la dejo también abajo para que vayáis a sus redes sociales. Las sigáis. Algunas tienen canales de YouTube, aunque también os los voy a dejar abajo. Así que esto es lo que me he hecho para esta colaboración de maquillaje. Y nada, espero que os guste. Y si os gusta, ya sabéis, dedito arriba, suscribirse al canal y seguirme en todas las redes sociales. Me encanta como me ha quedado. Me gustan mucho los ojos y los labios. Bueno, pues hoy es viernes santo, así que me voy de esta guisa a la calle con estos labios negros. Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¡Sí! Buenas, soy Iván, el marido de Mara. Y aquí vamos a comentar un poquito de lo que ella hace, que no tenemos ni idea. A ver, se está juntando algo en la cara, que parece azul. No sé lo que será, muy bien. Pero bueno, será para ponerse la cara, preparársela, o para maquillarse, o yo que sé, lo que será eso. A ver, se le queda la cara muy limpita. Se va un día para acá, muy bien. Muy guapa ahí, muy bien. Esto no sé lo que es. Eso, parece que se está pintando un poquito lo que es la ojera. Ah, no, mira, que es para los párpados. Ahora la fea. Vale para todos. Un lápiz. Bueno, un lápiz, ahora que viene la brocha. O sea, la brocha. Y se expande lo que te ha untado. Se lo queda más blanco luego, ahora parece un zombie. Pobre, pobrecita la fea, que mira cómo la queda. Está fatal. Pero bueno, ya no se enteró, ya no tengo que hablar. Te está juntando con la brocha 211 argo. Mira, 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 mira. Y no está haciendo nada, ¿eh? Tiene de ni pintura. Ah, mira, hay una paleta de colores. Se va a juntar color negro. Ahí, mira, se le ha notado ahora un poquito. Mira, mira. Se está juntando para hacerse la sombrita de los ojos para que le quede más bonito. Dale, 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 dale ahí. Pero en el otro lado, lo que he visto, que ya le haya dado. Muy bien. Muy bien. Con la brocha le untamos ahí en el párpado. Así, así. Muy bien. A ver si termina. Ahora, mire. Eso no sé lo que es. Un cacharro. Yo lo enseño por atrás. No te ataqué. El precio será. Y ahora con el otro lado está haciendo lo mismo. Pero ahora se está poniendo la parte de abajo negra también. Y ahora tiene que hacer igual que el otro. Ahora otra cosa. Ah, mira. Este vale más barato. Este parece que se está juntando ahí un poquito más en los filos. Un poquito más negro. Este va a hacer un labillo del ojo. Ahí, ahora se está dando las pestañas que no tiene. Pero bueno, que vamos a hacerle. Y ahí se está dando otra vez. Ahí. Donde mismo. Se acabó difuminando. Ah, está difuminando. Es verdad. Difuminando el párpado. Cortín vivo. Lo que se veis las cejas de arriba. Ah, mira. Otra paleta. No, lo que es de paleta. Sí, no te mueres. Joder, qué barbaridad. Andalas que ni. Ahí no se le ven. Ahí tiene la raya del pelo. La tiene derecha. Ahora ya no utiliza broche. Ahora ya con el dedo directamente. Otra paleta nueva. Ah, qué lámiz. No se te veo, ¿eh? ¿Te te metes? Ahí se da ahora en la parte de abajo. Para que estimule la parte de arriba. Otra cosa. Ahora en las cejas. En las cejas se le ve. Ahora se le quitará. Parece que tiene dos parches del zoo. Pero se le quitará. No sé cuándo. Se le quitará. Ahí sigue otra vez donde mismo. ¿Dónde ve lo negro? Ahora mira. Un bote diferente. Ahí, ahí con las pocas del baño. Ahora. Muy bien. Ahí está. Mira, se está poniendo ahora. Ya no se ve ni los poros, ni los puntos negros, ni nada. Muy bien. Uy, qué boca muy lavar. Anda. Ahora por el otro lado. Otro poquito. Ahí. Ahora parece que va a llorar. Muy bien, muy bien. ¿Y eso para qué? Ah, eso es lo mismo de antes. ¿No? Mira, 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 mira. Qué bien. La poca tiene el mismo color que la base ya. Pero bueno, no pasa nada. Ahí, mavinda. Mira, mira, mira. Este es un truco que yo he aprendido. Que yo lo he visto hacérselo a ella. Para hacerse el rabillo del ojo derecho. Ahí. Muy bien. ¡Olé! Muy bien. Mira. Y ahora. Se está poniendo la cara más blanca. Ahí. Muy bien, muy bien. Por debajo del ojo. La frente un poquito. A la barbilla. El otro lado. Ahí está. Muy bien. Otra paleta. Este frente. Qué barbaridad. Ahora con una brocha más gorda le damos aquí en la... Donde está la patilla. Ahí está. Para marcar un poquito los pómulos. Ahí va. Muy bien, muy bien. Así. Ahora en el otro lado. Ahí está. Dejado un poquito. Y ahora la frente. Vamos a tapar el símbolo un poquito de frente. Ahí está. Que tiene mucha frente. Ahí va. Muy bien. Ahí es la nariz. Ahí dice hacer la nariz un poquito diferente. Porque la tiene muy gorda. La disfuncionalidad la hace más finita así. ¿No? Ahí lo coquete de la nariz. Ahí que me hace un quillo ahí en el pico. Un poquito. Ahí, ahí. ¿Sabes otra brocha? Esa es más grande. ¿Cuántas brochas? ¿Cuántas paletas? Qué barbaridad. Ahí. Muy bien. Vea. Y para terminar. Otra paleta más. Ahí está. Con otro tipo de brocha más gorda todavía. Al final con el rodillo de la caza. Ahí. Espérate. Ahora se va a dar en el ojo. Ah, no. Uno, dos y tres. Ahora para arriba. Siempre para arriba. Nunca para abajo. Siempre hay que darle para arriba. Porque lo que va para arriba nunca va para abajo. Ahí está. No sabe por qué. Se le ve la cara diferente. ¡Uy! Ahora con otro color. ¿Cuánto color tiene de utiliza, chiquillo? Qué barbaridad. Uy, irá. Hacete la brocha de panico. Irá. Otra vez. Para arriba. Para arriba. Dale. Dale. Muy bien. Ya está. Ahí está. Ahora los labios. Los bigotes. Ah, los labios. Los labios. Ahí. Vamos pintando un poquito las cejas. Porque tampoco es que tenga mucha. Ahí está. Ahí un poquito ahí. Ahí está Martín también que me está ayudando. Y ahora con un pincelito muy finito. Este va a ser el rabillo del ojo. Ahí está. Mira. Mira, mira, mira. Mira qué puzco tiene. Ahí. Míralo. No, ahí. No te lo pico. Cuidado, no te lo metes en el ojo. Ahí. Muy bien. Ahora por abajo. Ahí. Muy bien. No se ve porque ya es negro de por sí. Pero bueno. Ahí está. Ahí está quedando bien. ¿Lo ves? Mira bien este corte más derecho. Ah, mira. Ahora se cierra un poco. ¿Lo ves? Ahora se cierra un poquito. Ahora seguimos con el labio. Lo vamos a poner un poquito roza. Ahí está. Lo de arriba nada más. Lo de abajo no. Ahí. Ahora más negro. No se ve. Muy bien lo que está haciendo. Ah, mira. Se lo ha puesto negro al final. Ahí está. Ya se ha maquillado y está peinado. Lo de ve que está perfecto. ¿Lo veis? Ahora una miradita. Para allá. Para el otro lado. Bueno. Pues nada. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Y adiós. Estas pestañas me tienen loca, 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 loca.